... 1939, los ejércitos de la Alemania nazi inician su conquista de Europa. Polonia es la primera nación en caer. Le siguen Dinamarca, Noruega, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Estamos en el año 1941, con un ejército de más de 7 millones de hombres, la maquinaria de guerra nazi se dirige al este e inicia la invasión de la Unión Soviética. Empleando tácticas relámpago avanzan rápidamente, aplastando implacablemente las defensas soviéticas, hasta llegar a la capital, Moscú, en menos de cuatro meses. Debido a la alarmante escasez de refuerzos, la defensa soviética de Moscú recae entonces en manos de miles de reclutas sin experiencia, que han de resistir ante las fuerzas perfectamente adiestradas de los alemanes en el gélido invierno ruso. Bienvenidos a la instrucción básica, camaradas. Si pretenden sobrevivir, harán exactamente lo que yo diga. Y ahora acérquense a esa mesa y cojan esas armas. ¡Muévase más rápido, camarada! Necesitará un arma de verdad si quiere matar fascistas. Ya basta, camaradas. Vengan aquí y cojan una granada. Estos son patatas, camarada, comisario. ¿Por qué usamos patatas en vez de granadas de verdad? Porque las granadas de verdad son valiosas. De hecho, valen mucho más que usted. Oh, por supuesto, camarada, comisario. Disculpe el error. Y ahora lancé una patata a cada una de esas zonas objetivo. ¡Buen lanzamiento! ¡Lance una por esa puerta, Basilic! ¡No está mal! ¡Nada mal! ¡Buen lanzamiento! ¡Cámarada, comisario! ¡Cámarada, comisario! Tenemos un prisionero. ¡Venga a ver! ¡Vasili, venga conmigo! ¡Haz! 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 ¡Buen lanzamiento! ¡No se me hagan! ¡Nuestra trupe, comisario! ¡Nuestra trupe, comisario! ¡Nuestra trupe, comisario! ¡Dice que el enemigo se está moviendo! ¡Tras nuestras líneas! ¡Por el sureste! ¡Y cuentan con el apoyo de semiorrugas! ¡Y artillería móvil! ¡Señor! ¡Se está preparando un ataque alemán por el sureste! ¡Parece algo serio! ¡Camaradas, hay un arsenal hacia el este en el sótano de una casa! ¡Vayan allí y hagan acopio de munición y suministros! ¡Yo me quedaré para ocuparme de nuestro invitado! ¡Recuerden lo que han aprendido! ¡Buena suerte! ¡Córranme! ¡Tropas alemanas! ¡Junto al semiorrugas! ¡Alectora de la policía! ¡Frente alemán! ¡Tipos compilaciones de noche en primavera! ¡Las veces se impacen por ese agujero! ¡La trinchera es demasiado estrecha! ¡Lantela india finaliza! ¡No más sin importar, no te seguiremos! ¡Junto al semiorrugas! ¡Sobre los alemanes! ¡Junto al semiorrugas! ¡Alectora de la policía! ¡No! 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 ¡Vamos a acabar con un Panzerberfer, camaradas! Tocan un subfuzil y asegurense de recargarlo primero. Comprueben siempre que tienen el cargador lleno ¡Vamos, camaradas! ¡Suba la escalerilla! ¡Vasili! ¡Esperen! ¡No salga ahí! ¡Lante antes una granada de humo para ocultar nuestros movimientos! ¡Esperen! ¡Esperen que se llene de humo! ¡Mantengan sus posiciones, camaradas! ¡Sólo un poco más! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Junto a mí! Vale, le sigo. ¡Son los fascistas! ¡Junto al semirruga! ¡Justo al frente! ¡Mejor tú que yo, fascista! ¡Infantería enemiga! ¡Junto al camión! ¡Abran fuego! ¡Junto al matrimonio! ¡Junto al matrimonio! ¡No ha partido! ¡Dé dato a uno! ¡Dé dato a uno! ¡Fue a los我很 contentos! ¡Infantería enemiga! ¡Junto al lado de ese camión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay mejor instrucción, camarada, que luchar por sobrevivir! ¡Suscríbete al canal!